Ella cantó a los grandes poetas y a los grandísimos cantautores, pero su mayor debilidad era el mundo infantil. Vamos a conocer la historia de la vaca estudiosa, Rosa León. Puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos, la vio la maestra asustada y dijo, estás equivocada. Y la vaca le respondió, porque no puedo estudiar yo. La vaca vestida de blanco se atumuló en el primer banco. Los chicos tirábamos tiba y nos moríamos de risa. La gente llegaba curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones. Y como el bochincha aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La banca de pie en un rincón, rumiaba sola la lección. Un día toditos los chicos nos convertimos en borricos. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca.